Tu mañana, by Cachicha. Alicia Ortega le realizó una entrevista al director de la policía. Así es. Al jefe de la policía, al director de la policía. Y dentro de esa conversación, pues Alicia, tratando de esclarecer este incidente en Villa Altagracia, le hace la pregunta al director de qué pudo haber provocado una reacción de esta manera tan desenfrenada, fuera del lugar de los oficiales, que era lo que buscaban, a quién, por qué. Lo que preguntábamos ayer aquí temprano. Lo que todo el mundo se preguntaba. Y la respuesta del director de la policía, había sorprendido a todo el país y al planeta que ha escuchado esto al decir que había una denuncia en un destacamento de la zona de que habían unos individuos que habían robado una pasola. Y que, supuestamente, a raíz de esta denuncia, pues se montó un retén donde esta patrulla, pues finalmente actuó de una forma excesiva, dice el director. Que en realidad hubo un exceso de los protocolos, una violación, pero a todo el mundo le ha chocado el hecho de que él haya dicho que a raíz de una denuncia del robo de una pasola es que se ha desencadenado este suceso. Y yo, con el mayor respeto que me merece el director de la policía, solo voy a plantear lo siguiente aquí para dejar para mi comentario otra parte que quiero hablar de ese tema. Señores, pero ¿y desde cuándo aquí hay tanta celeridad y tanto interés cuando un ciudadano común, per se, de escasos recursos, va a un destacamento a poner una querella por el robo de lo que sea? No, no, no. A usted lo asaltan y usted va al destacamento o va a una mujer y lo que le dicen, bueno, usted tiene para el combustible para salir a mandar el motor a buscar al individuo. Claro. Usted, aquí no hay luz para redactar la vaina esta. No hay tinta. No hay tinta. Esas son las expresiones que con regularidad recibe un ciudadano. Fíjense si es así lo que estoy diciendo, que muchas veces cuando un ciudadano es víctima de un robo, de un asalto, de donde sea, tú le preguntas y tú no vas a poner la querella y el ciudadano te dice pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir? O sea, y no porque yo lo estoy diciendo, es porque hay una desconfianza en gran parte de la población. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque a uno le resulta muy cuesta arriba creer que ante una denuncia de un robo de una pasola se activara todo este operativo para poner un retén para ver si dábamos con los malhechores que se robaron dicha pasola. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que más parece eso? Lo que todo el mundo ha establecido. ¿Por qué? Porque yo quiera, porque ustedes quieran. No, porque ya hay un antecedente de que el jefe que estaba en esa zona había tenido problemas en la DNCD. Entonces, si hay un antecedente de eso, sin yo ser investigador, pero todas las preguntas y la lógica te indica, el modus operandi de la situación te dice a ti, bueno, eso es lo que más parece un tema de droga. Sí, claro. O habían dado un tumbe a unos tipos que andaban en un vehículo de esos, o esa patrulla quería darle un tumbe a unos tipos que llevaban una droga y esa es la única razón lógica que parece uno entender para que sin mediar palabras le metieran veintipico de disparos a un vehículo. Yo creo que... No compagina. Si tú me dices y yo no estoy diciendo que él habló mentira, lo que digo es lo que digo es que si tú dices bueno, se robaron una pasola y pusieron una querella en un detacamento, ¿verdad? Sí. La respuesta a esa denuncia de un delito, vamos a decir, menor, no es proporcional, no es coincidente, no es lógica, no es lógica. ¿Tú ves? Entonces, eso es lo que yo particularmente pienso. Yo creo que el director de la policía debió aprovechar el mayor tiempo de esa entrevista que es lo que me llama la atención para seguir expresando su condolencia a la familia de los jóvenes pastores acribillados por la policía de manera injusta, inclemente, cobarde, seguir enviando condolencia y solidaridad a la sociedad dominicana que está en estado de calamidad y de alarma total con razón. Creo que debió utilizar la mayor parte de ese tiempo para continuar haciéndole saber a la población que la policía se puede reivindicar a pesar de todo porque gran parte del pueblo no lo cree en este momento y creo que pudo darle mejor uso. Sin embargo, a él no se le puede culpar porque de comunicador no creo que tenga mayor formación. Su formación es policial y creo que revelar datos como esos en vez de que la población se lo justifique, lo que deja evidenciado es que lamentablemente en materia de comunicación en el gobierno del cambio tenemos que continuar mejorando porque vamos mal. Oye, lo que me dice aquí un cachividente para pasar a saludarlos, Víctor. Se llama Iván Heysen. Hola, Iván. Dice él, yo quisiera contarles un caso que le pasó a mi esposa donde les robaron el celular en Santiago y ellos nos mandaron a la capital a hacer el reporte. Sí, eso pasa. Sí, eso pasa. Eso pasa. Pues, como que estás fuerte y mal. Dime tú. Tú mañana. Bye Cachicha.